Gracias por seguir con nosotros en Corriendo por México a través de Antena TV. Agradecemos a la sintonía de la ciudad de Chihuahua y el estado en este programa especial. Y sin duda estamos hablando también de carros y una de las marcas preferidas consentidas de los chihuahuenses es Toyota. Pero ¿quién sabe más de esto que la experta en este tipo de automóviles, Doani, quien nos presenta a la siguiente entrevista? Me encanta, me encanta esto. Yo creo que si lo planeamos en la vida no nos pasa. Tengo al gerente de ventas de Toyota Chihuahua, a Miguel Terrazas, quien, déjeme decirlo, nadie puede mentir, usted si me conoce y lo sabe, yo traigo un XRS, un Toyota 2011, patrocinado e indicado, probado aquí de verdad por Miguel, y es un cuchillo caliente en mantequilla. Hay BMW que saben que el XRS de Toyota les gana. Bienvenido, gracias por estar aquí, Miguel. Gracias por la invitación, Doani. Primero que nada, estamos muy contentos y orgullosos de formar parte de este proyecto tan importante de Israel Haithovich. Y sí, como dices tú, y así como es tu Corolla, son todos nuestros vehículos de Toyota, con la misma seguridad y el mismo desempeño. Hoy en tiempos donde otras marcas están en problemas, Toyota, marcando liderazgo en ventas, liderazgo mundial en tecnología, es Toyota hoy, sépalo usted, a nivel mundial, la marca número uno, no solo en ventas, sino en tecnología. Vaya, ¿qué le gusta a la industria maquiladora? ¿Se utiliza el esquema de Toyota por cómo construye sus automóviles? Ahí va diciendo, Miguel. Sí, así es, nuestro sistema de producción Toyota, de hecho, lo siguen muchas marcas, y es gran parte del éxito que todos nuestros vehículos están fabricados bajo el QDR, la calidad, la duridad y la confiabilidad, que eso lo ves en todos nuestros vehículos, aparte que contamos con una gama bastante amplia de producto para todos los gustos y todas las necesidades. ¿Qué está por entrar? ¿2016, ya? Ya no están llegando, le estamos dando la despedida a los últimos modelos 2015 y ya están llegando los 2016. Grandes descuentos. Grandes descuentos y luego tenemos dos sorpresas la próxima semana. Tacoma, que es uno de los íconos, línea totalmente rediseñada, tecnología en motor como no lo hay ahorita en el mercado, y un vehículo dirigido a la juventud. Anteriormente la gente decía, sí, son buenos los vehículos Toyota, pero son aburridos los diseños. Ya ha habido una evolución en cuanto al diseño, ya es una compra racional, pero a la vez también emotiva, y se están basando en el concepto wakudoki. El wakudoki es la emoción, la emoción que sientes cuando vas a realizar por primera vez alguna cosa, o sea, cuando te tiras de una vez de un paracaídas la primera vez, cuando los que somos padres nacieron nuestros hijos, esa es la finalidad de Toyota, y pues lo vamos a tener en el Yaris R, que es nuestro nuevo vehículo. ¿Teléfono y página? 439-6900 y nuestra página www.toyotachihuahua.com Pero es momento de reír, Andrés. Así es, tenemos un sketch más, te agradecemos, Miguel, y un sketch de cómo lavarse los dientes. Bueno, ya verá lo que nos tiene Tovich para reírnos con este siguiente sketch.